Macarena Olona Yo permanezco con el virus activo y aún así, como te comentaba, soy una privilegiada porque viendo la realidad de esta enfermedad, de esta crisis, de esta pandemia, que tanto está azotando a nuestra nación, pues mantenerme en casa, solamente eso es tener una posición privilegiada. Por supuesto que lo primero que nos interesaba era su estado de salud, pero le reconozco que también nos ha motivado el llamarle porque hemos sabido que usted ha tenido también una iniciativa para acompañar a gente que se encuentra sola. ¿Nos la puede explicar, doña Macarena? Sí, verás, como bien explicabas, desde hace ya nueve días estoy confinada en una habitación, de acuerdo con las recomendaciones médicas y totalmente aislada. Pero conforme vamos leyendo y se van haciendo públicos nuevos testimonios, lo que más se me clavaba en el alma era que ya se conoce a esta enfermedad como la enfermedad de la soledad. Porque tan pronto tienes síntomas, por leves que sean, te obligan a mantener una cuarentena como poco de 14 días y en caso de que eres positivo y los síntomas se agraven, vas al hospital y bueno, terminas allí tus días y finalmente es con resultado de muerte completamente solo, acompañado tan solo del extraordinario personal sanitario que tenemos en nuestro país y que están siendo auténticos héroes sin capa. Y esas personas que al igual que yo están pasando esta situación y que están aisladas, estaban en mi mente especialmente si además están solas. Porque yo al menos tengo el privilegio de tener personas que se preocupan por mí, que me preguntan cada día cómo me encuentro. Y la realidad en España es que con todo el desarrollo de nuestra sociedad el mal enemigo es la soledad, o sea, la soledad. Por eso, pues intentando ser útil, dado que lo único que tengo es mi tiempo dentro de mis circunstancias, pues cada día de seis a ocho y media he puesto a disposición un teléfono que atiendo yo personalmente. Y bueno, la verdad es que es un privilegio estar atendiendo llamadas que en el 100% de los casos están siendo extraordinarias, que por supuesto están muy por encima de ideologías y que te puedo asegurar, Dieter, que me dan mucho más de lo que yo puedo darles acompañándoles en estos momentos de soledad. ¿Quiere dar usted el teléfono o prefiere que lo colguemos nosotros en nuestra cuenta de Twitter? Pues si lo pueden colgar, os lo agradezco más que nada a Dieter porque no me lo sé de memoria. Ah, bien, bien, pues no tenga problema que nosotros lo ponemos. Me voy a colgar, efectivamente. Mi cuenta también está colgada y la verdad es que ha tenido una extraordinaria repercusión. Estoy muy satisfecha porque además es egoísta. Me ayuda a mantenerme tomando un pulso muy exacto de cuál es la situación y la responsabilidad que tengo como cargo público. Seguro que me va a ayudar extraordinariamente para tomar las mejores decisiones con posterioridad. Si me permite, Dieter, quiero dar la enhorabuena a los compañeros jóvenes del Partido Popular. He escuchado el testimonio del presidente de Nuevas Generaciones, la iniciativa tan extraordinaria que han tenido. Y solo puedo decirles que gracias y que desde luego nuestros jóvenes son nuestro futuro y vienen con mucha fuerza. En Vox hemos desarrollado desde el pasado fin de semana una iniciativa muy similar. A través de nuestros jóvenes empezó en Granada y se está extendiendo por el resto de provincias. Y bueno, pues estamos intentando que algo que nos puede parecer tan nimio, Dieter, como bajar la basura, si te encuentras en buenas condiciones, pues para las personas que están solas es un mundo en este momento. Y no solo eso, sino preguntarle simplemente de balcón a balcón, ahora que se habla de esta España, los balcones, a una persona, pues normalmente son la población de mayor edad, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal has pasado el día? Yo, si me permites, de los distintos testimonios que desde que puse en marcha la iniciativa de este teléfono, estoy teniendo, sin lugar a dudas, el que más se me clavó en el alma fue una persona mayor, que con una vida complicada, lo que me dijo al final es que a sus 87 años no tenía miedo a morir. Eso ya no le daba miedo. Lo que le daba miedo era morir solo. Y bueno, pues gracias a toda la población porque verdaderamente están demostrando que nuestros corazones están llenos de solidaridad. Macarena Olona, a ver si se pone buena ya de una vez y podemos dentro de un tiempo volver a tener una entrevista ahí en el estudio, cara a cara, como se hacía en España en los viejos tiempos. Un saludo muy fuerte y mucho ánimo. Gracias por todo lo que están haciendo también ustedes, Dita, a todo el equipo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos.